El tema de independencia, que desde el comienzo de las discusiones, insisto, en el siglo XVIII-XIX sobre independencia, frente a la idea, frente a la posibilidad de que las ramas políticas tuvieran alguna intervención en la designación al comienzo de jueces, había una gran angustia, entonces se decía, esto les va a quitar de independencia, entonces ¿qué hacemos? Bueno, le damos estabilidades por vida, entonces la idea era, o sea, se lo veía como un gran problema para la independencia, la injerencia de la política de turno, entonces de algún modo se lo tenía que remediar, se lo hizo haciendo designaciones de modo muy indirecta y consensuada, con mayorías altas, y luego separándolo de la elección periódica o de, digamos, de la política. Entonces, por eso digo, no es un tema menor cómo se asegura la independencia. Si uno afloja, como yo creo que pasa en algunos de los proyectos, ambos lados, bueno, uno directamente elimina la posibilidad de la independencia tal como se la entendió desde hace 200 años. Eso en cuanto a independencia, después hay otros valores, pero la independencia ya ha parecido siempre crucial y tiene que ver, digamos, con ese punto de entrada y punto de salida. Bueno, gracias doctor Gargalea. Simplemente quiero hacerle un comentario, lo que usted dice, no puedo no hacerlo. La independencia, que usted habla del Poder Judicial con respecto a la política, nosotros lo hemos debatido también en otras leyes, y de lo que se trata es de la independencia de todos los poderes, fundamentalmente los poderes económicos, como usted relata en su libro, cómo el Poder Judicial responde a intereses económicos en desmedro de la actividad política. Y básicamente yo creo que más que independencia lo que hay que evitar es la arbitrariedad de quienes ejercen los poderes y sobre todo cuando se trata del Poder Judicial, se transforman en dueños de la vida y los bienes de los seres humanos, digamos, y de todos los ciudadanos. Entonces me parece que, por lo menos en mi humilde opinión, cuando uno habla de independencia tiene que tener muy claro que hay una corriente para separar de la independencia política que es separarlo de la gente. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, pero por eso, todos los políticos, a los poderes económicos, a los poderes mediáticos, como ya se dijo, y bueno, y como además está muy reconocido y muy dicho, los presiones de todo tipo que muchas veces tienen los jueces y los funcionarios. Y en esto hay una larga historia, no solamente acá en la Argentina, sino en todo el mundo. De más, no sé si vale la pena que traigamos a discusión en este momento un tema que lo hemos discutido bastante, no ha sido motivo de debate, sin duda que no nos hemos puesto de acuerdo en muchos casos, pero cuando hablamos de independencia no es solamente independencia de los representantes populares, porque en definitiva a mí me votó el pueblo, y a todos los senadores le votaron el pueblo, a los diputados también. Al presidente Alberto Fernández lo votó la gente, cuando él propone a un fiscal, a un defensor, o a... lo propone, bueno, un mecanismo absolutamente indirecto. A lo mejor en algún momento tendremos que ir a que, bueno, el juicio por jurados sin duda va a ser un avance, ¿no? A que los jueces sean designados por el voto popular. Fíjese que nosotros intentamos hacer, durante la gestión de la presidenta Cristina Kirchner, simplemente, el voto popular para los miembros del Consejo de la Magistratura, y sin embargo eso también se nos declaró inconstitucional. Pareciera que hay algunos sectores que todo lo que sea el voto popular es inconstitucional. Me parece a mí, cuanto más voto popular, más democracia, más república, más constitución hay, ¿no? No tengo la pretensión de agotar este debate con usted, lo he leído en su libro, que me ha gustado mucho, lo reitero. No, no, ya sé, pero más allá de eso, yo creo que, por eso a mí me interesaba poner el acento en lo que pasa en el medio, digamos, en el vínculo ciudadanía, digamos, con los representantes del Poder Judicial y con los representantes del Ministerio Público. Entonces, yo creo que está ahí, porque a veces uno se fascina con la puerta de entrada, pero luego un juez o un fiscal elegido popularmente, si al día siguiente es sensible, como usted dice, a los poderes de tal o cual, el problema es el mismo. Por eso, lo crucial es, además del surgimiento del consenso democrático, lo crucial es el vínculo, el diálogo permanente, el control permanente desde la ciudadanía. Entonces, yo no aflojaría, digamos, la idea de la independencia en este tipo de contexto, me parece que es importantísima, y sí, está muy bien repensar la independencia de poderes de todo tipo y vínculos con la ciudadanía, que no se satisface con la mera intervención en el minuto uno, si luego queda desenganchado todo el tiempo. En eso estamos de acuerdo. Bueno, gracias, y me parece que es bueno las distintas opiniones. Pasamos al próximo orador.